El gobernador Marco Mena anunció una serie de medidas a nivel estatal para prevenir contagios por COVID-19 entre la población. El objetivo es contener el contagio para que podamos tener el menor número posible de contagiados de COVID-19. Y al tener el menor número posible de contagios, tener la mayor posibilidad de atender a quienes dentro de ellos requieran atención hospitalaria. Tras encabezar la segunda sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, el gobernador Mena presentó 11 medidas que se aplicarán a nivel estatal, de forma complementaria a las publicadas por el gobierno federal. Marco Mena reiteró que hasta el momento no hay ningún registro de casos positivos por COVID-19 en Tlaxcala, además de que se informará oportunamente cuando esta situación cambie. Las medidas de carácter estatal que anunció el gobernador Marco Mena con relación a los trabajos de prevención son la suspensión de clases en todos los niveles educativos a partir del 17 de marzo y hasta el 20 de abril, fecha en que, de modo compatible con el gobierno federal, se iniciarán las clases nuevamente. Además, se reagendarán los eventos gubernamentales en los que se tenga considerado invitar al público. Se convocará a los 60 presidentes municipales para coordinar la aplicación de las medidas establecidas en materia de prevención. En este sentido, se reagendarán las visitas de la Caravana Ruta por tu Salud a los diferentes municipios y el plazo para el canje de placas y refreno 2020 se ampliará dos meses. Así, el último día para el reemplacamiento se recorre del 30 de abril al 30 de junio. El zoológico de Tlaxcala permanecerá cerrado del sábado 21 de marzo al domingo 19 de abril, inclusive. Junto con el INAH, el próximo sábado 21 de marzo, las zonas arqueológicas de Cacaxla, Xochiteca y Tecoaque se mantendrán cerradas, debido a que es una fecha en la que tradicionalmente asiste mucha gente. El gobernador Mena señaló que acordará con diversas cámaras empresariales el establecimiento de medidas sanitarias, de salud e higiene correspondientes en los centros de trabajo del Estado. Asimismo, se promoverá con los prestadores de servicios turísticos el establecimiento de estas mismas medidas en restaurantes, hoteles y centros turísticos. También se solicitará a los concesionarios de transporte del servicio público en el Estado que implementen las medidas necesarias de higiene y se establecerá contacto con los representantes de las diversas iglesias para que se sumen a las medidas pertinentes en eventos religiosos, principalmente por la cercanía de la Semana Santa. Cabe señalar que desde que se instaló el Consejo Estatal de Salud en sesión permanente, el gobierno del Estado ha tomado medidas administrativas y organizacionales para evitar contagios y para responder a la atención hospitalaria que se pudiera requerir. Aán Morales, Ahora Noticias.